Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo ya me encuentro lista con toda la información meteorológica a detalle en el que, bueno, ya es viernes y arrancamos el fin de semana con la mejor actitud y con esas temperaturas sumamente agradables. En la actualidad la temperatura reporta los 26 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. Hoy destacamos condiciones completamente despejado, un abundante sol que nos estará acompañando durante el transcurso desde hoy hasta la tarde. Tenemos el viento totalmente en calma, eso sí, un ambiente seco ya que la humedad reporta el 21% y la presión atmosférica 1023 milivares. La probabilidad de precipitación descartada, pero lo invito a buscar su sector. Tenemos las diferentes temperaturas en el área metropolitana de Monterrey, ya abarcando 23 para Santiago, 24 para San Pedro, Santa Catarina. Hay que buscar su sector 25 para García, San Nicolás, también para Cadereyta, para Juárez, un valor de 26 para Guadalupe, Escobedo, Monterrey y Apodaca. Estas son las condiciones, la calidad del aire se encuentra en buenas condiciones también desde la mañana, así es como se ha reportado en el transcurso del área metropolitana. Para esta tarde la temperatura como máxima ya irá a los 27 con mismas condiciones de cielo por la noche, aunque el sol se esconde, la temperatura tan solo se quedará a los 20. Es muy importante que cargue una sudadera, un suéter este fin de semana con las temperaturas, porque las mínimas serán de 15, máxima de 27. Sí se va recuperando la temperatura durante el transcurso de la tarde, pero la máxima un poquito abajo de los 30 grados centígrados con las condiciones de cielo completamente despejado. Lo invito a ver el transcurso de esta jornada, como podemos ver a detalle, desde que amanece con los 15 a las 12 será de 24 y la temperatura como máxima 3 grados más, los 27 por la noche descenderá a los 21, hablando de la jornada de mañana sábado. Ya ve que bueno, tenemos diferentes festejos, hay que organizarnos y sobre todo con las temperaturas a detalle que les estoy presentando. Para los próximos cuatro días continúan cambios relevantes en el que las temperaturas son en esta tendencia, mañanas frescas, tardes ya más calurosas, mínimas para el día domingo de 16, máxima de 29, lunes y martes y miércoles. Condiciones de cielo ya con algo de nubosidad, medio nublado, mínimas de 17 a 18. Se abre una probabilidad de precipitación para esta próxima semana, día jueves y viernes, para que no me lo tome por sorpresa. Pero antes de despedirme, yo le quiero comentar sobre este cambio muy importante que habrá el fin de semana. Recuerde que termine el horario de verano, este domingo 31 de octubre, no olvide retrasar su reloj una hora antes de dormir. Todos los relojes que tenemos en casita es muy importante hacerlo y hasta aquí tenemos las condiciones del cielo. Quédense con nosotros, yo lo veo más adelante, los que ya están listos son Elsa y Mauro Morales, vamos con ellos. Claro que sí, ya estamos a un paso del fin de semana y el termómetro ya reporta los 26 grados centígrados, una mañana definitivamente fresca y sobre todo se espera en condiciones completamente despejado. Para mañana una mínima de 17 y ya tendremos la temperatura como máxima de 28, mínima entre 15 y 17 y poco a poco irá en incremento la temperatura. Para que estén muy pendientes, ya más adelante lo veremos a detalle. Los que también ya están listos son del otro lado del estudio. Feliz viernes, ya arrancamos el fin de semana y tenemos lista toda la información meteorológica a detalle en el que bueno, hay cambios en el que continúan esta tendencia. Mañana el pronóstico de lluvia descartado pero se destacan condiciones de cielo completamente soleado y despejado en el que es muy importante buscar su sector. A continuación las temperaturas en el área metropolitana de Monterrey, hay valores desde los 25 para San Pedro, Santa Catarina, 24 para Santiago, San Nicolás reportando 25 en la actualidad, 26 para García, Escobedo, continuamos con Cadereyta, Juárez también para Podaca y 27 para Guadalupe y de esta misma manera para Monterrey. En esta jornada la temperatura como máxima se eleva casi a los 30 grados centígrados donde tendremos un valor de 27 por la noche cuando el sol se esconde, ya refrescará un poco con 20 grados, así es que bueno, es muy importante cargar su sudadera y sobre todo con estas noches que ya tienden a ser más frescas igual que la mañana. Mañana sábado en la mínima que será de 15, la máxima de 27, condiciones de cielo completamente despejado, soleado y también con ausencia de nubes. Para la jornada de mañana se lo presento a detalle, amaneceremos con los 15 grados centígrados, posteriormente a las 12 tendremos los 24, la temperatura como máxima será de 27, prácticamente este sol que nos acompañará. Destacando Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, por la noche tendremos los 21 para el día de mañana. También en el panorama para estos próximos cuatro días, domingo condiciones completamente despejados, la temperatura se irá recuperando a la máxima, ya será de 29, lunes, martes y miércoles condiciones de cielo medio nublado, la nubosidad se irá incrementando y le adelanto que para el próximo jueves y viernes se activa la posibilidad de precipitación, en el que también en conjunto con un canal de baja presión habrá algo de humedad aquí en el noreste, mínimas de 17 a 18, máximas hasta los 28 grados centígrados. También les recuerdo que este fin de semana ya termina el horario de verano, hay que actualizar todos los relojes que tenemos en casa y sobre todo que ya se reduce el total de luz solar donde tendremos este domingo 31 de octubre. No olvide retrasar su reloj una hora antes de dormir, es muy importante que esté muy al pendiente y sobre todo, bueno, ya este fin de semana. Vámonos de lleno y la imagen de satélite, hay diferentes factores muy importantes que hay que destacar, el sistema frontal número 6 ya sale del territorio nacional, la humedad que podemos observar en conjunto con un canal de baja presión o lluvias puntuales para Chiapas, también para Campeche, para Puebla, toda la zona como se puede ver en pantalla y aquí hay algo de inestabilidad frente a las costas de Michoacán, en el noreste tenemos esta probabilidad muy estable, cielos despejados, como le comentaba hace unos minutos, desde Coahuila, también para Durango, para Nuevo León y también de esta misma manera para Tamaulipas. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 13 minutos, la salida será a las 7 con 48, la puesta a las 7 con 1 y les recuerdo la siguiente fase lunar que será cuarto menguente este próximo jueves 28 de octubre, las 15 horas con 5 minutos. Hablando de lluvias e inundaciones, le comentábamos desde el saludo con muchísimo gusto, acuérdense que ya arrancamos el fin de semana y las que también ya están listas son mis compañeras Michelle y también Eloisa, vamos con ellas. Claro que sí, muy buenas tardes, qué gusto, ya me encuentro de vuelta con toda la información meteorológica, el termómetro ya se ha ido elevando dos graditos más y tenemos los 28 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey, el viento totalmente en calma, la humedad, recuerde que tenemos las temperaturas aquí en el área metropolitana de Monterrey, hay que buscar su sector, vemos 25 para Santa Catarina, para Santiago, un valor de 26 para San Pedro, reportando también 25 para San Nicolás, Escobedo, también Apodaca, 27 para García, Caderey, Tacuares y 28 para Monterrey y de esta misma manera para Guadalupe. En el transcurso de esta tarde, la temperatura como máxima, se lo habíamos comentado, que era entre 27 a 28 y por la noche descenderá a los 20, es muy importante que cargue alguna sudadera porque ya va refrescando en la noche y en la mañana, tendremos una mínima de 15, la máxima de 27 cielos completamente despejados, ese es el panorama, cómo pintará desde que amanece a las 6 de la mañana, los 15 a las 12 se eleva a los 24, posteriormente la temperatura como máxima a las 4 de la tarde serán los 27 y por la noche retrocederá a los 21. Estas son las condiciones para mañana la jornada de sábado, ya que arrancamos este fin de semana y para los próximos 4 días, domingo, mismas condiciones, un abundante sol, la máxima de 29, la temperatura ya se va recuperando, lunes, martes y miércoles condiciones de cielo medio nublado, mínimas de 17 a 18 y las máximas tan solo de 28 grados, centígrados muy similares para estos próximos 3 días en el que se eleva la nubosidad y también el pronóstico de lluvia para el día jueves y viernes. Es muy importante recalcar que este próximo domingo 31 de octubre termina el horario de verano, hay que retrasar su reloj una hora antes de dormir, también los relojes que tenemos en casita para que no lo vaya a tomar de sorpresa. Este evento es el fin de semana, el domingo, así es que bueno, es muy importante que lo tomen en cuenta. En la imagen de esta tele te vemos rápidamente como el sistema frontal número 6 ya sale del territorio nacional, hay algo de inestabilidad sobre todo para Chiapas y el día de hoy para Campeche y también sur y sureste del territorio, es donde podemos observar las franjas de color verde que es lo que proyecta la humedad y sobre todo el pronóstico de lluvia. Para el noreste prácticamente despejado, muy agradable, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y hasta Durango. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 13 minutos, ya la puesta será a las 7 con 1 y recuerde que cada vez se hace de noche más temprano y también la siguiente fase lunar que será cuarto menguante, de hecho ya cambió y que fue este jueves 28 de octubre. Hasta aquí la información meteorológica, gracias por sintonizarnos, quédese con nosotros porque tenemos más noticias, más información, el que ya se encuentra listo es mi compañero Carlos Ledesma, que nos tienes, adelante.